¿Qué tal amigas? ¿Cómo estáis? La viuda de Sarepta es una historia que narra Primera de Reyes y podemos aprender muchas cosas sobre esta pobre mujer. Ella pertenecía a un pueblo vecino del pueblo de Israel, el pueblo de Sidón, ella es el antiguo Líbano y ella es una mujer que nos demuestra una actitud muy bonita hacia el profeta Elías. Vamos a aprender sobre la viuda de Sarepta. ¿Qué es la vida de Sarepta? Bueno, vemos en la historia que en la época de los tiempos de Elías, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Había idolatría, fornicación, posiblemente habría herejías, habría fiestas paganas, se habían metido las costumbres de los pueblos vecinos y Dios estaba descontento, Dios estaba enfadado, y había traído un gran castigo, que era una sequía tremenda. Y después de la sequía venía la hambruna. Vemos que el escenario de la época es tremendo. Vemos un escenario caótico. Elías era el siervo de Dios, la voz de Dios en ese momento, como muchas veces hoy pasa, que tenemos voz de Dios a través de siervos de Dios. Y bueno, por lo que parece, Elías quizás no fue aceptado ni querido, porque a través de él vino el aviso, la disciplina a la tierra, y el Señor lo manda a otro lugar. Tiene que salir de su pueblo a buscar ayuda en otro lugar, porque quizás no habría nadie dispuesto a ayudar a un siervo de Dios, a alguien que venía de parte de Dios. Y bueno, lo envía a otro lugar, donde también estaban viviendo la misma situación, y encuentra a una viuda con su hijo, que también estaban tan mal que tenían solamente para una comida nada más. Y bueno, y después de eso, esperar la muerte. Fíjate lo que dice esta viuda, ¿no? Dice que estaban preparando un poquito de aceite en una vasija, dice, recogía unos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No solamente qué situación más triste, ¿no? Era la última comida que ella esperaba preparar y después dejarse morir. Después no había esperanza, ¿no? No había más. ¿Ya no había más? Más. No tenía esperanza. ¿Cuánta gente vive hoy sin esperanza, no? Yo creo que hay gente que vive así y se va dejando así, ¿no? Y yo creo que la actitud no es el dejarse morir, la actitud tiene que ser el decir, yo tengo que levantarme, yo tengo que luchar, ¿no? Yo tengo que buscar al Señor, porque realmente, si nosotros nos vamos alimentando, o sea, con nuestras reservas no vamos a poder seguir adelante. Si tenemos reservas de aceite, de lo que sea, ¿no? No podemos seguir adelante. Nosotros cada día tenemos que alimentarnos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Pero tenemos que ponerla a disposición. Yo creo que no nos viene todo como, bueno, caído del cielo, como muchas veces la gente espera, ¿no? Que se les caiga todo y ya está. Nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que llenarnos de aceite, ¿no? Tenemos que buscar la palabra de Dios cada día, orar, buscar al Señor para alimentarnos. Esa va a ser nuestra verdadera, nuestras verdaderas fuerzas para poder enfrentar todo lo que viene en el mundo, porque hay muchísimas cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero tenemos que estar fuertes con la palabra de Dios para poder enfrentar a todo lo que nos va a venir, ¿no? Y esta mujer, bueno, pues estaba en esa situación esperando, bueno, que acabara sus días, ¿no? Fíjate que aquí habla de dos cosas, aceite y harina. Es lo único que le quedaba, pero un poquito para hacer una torta. El aceite es símbolo del amor, del amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la harina es símbolo de la palabra. Yo quiero hacerte hoy una pregunta, ¿cuánto lees al día la palabra, la Biblia? ¿Cuánto leemos todos los días la Biblia que nos alimenta, que es ese pan cada día que alimenta nuestra alma? ¿Cuánto oramos al día? ¿Cuánto buscamos que el Espíritu Santo nos riegue con ese aceite, con ese amor? Si no lo buscamos, estamos como esa viuda, a punto de morir. Estamos en esa escasez tremenda que nuestra vida espiritual se muere. ¿Cuántas mujeres viven así, a punto de morir sin esperanza, sin visión, sin promesas de Dios, sin perspectivas? Cuando Dios te habla, se te abre el cielo. Dices, Dios mío, qué maravillas tienes para mí. Dios mío, qué cosas tan preciosas tienes regaladas para mi corazón, para mi vida. Pero si no escuchamos esa palabra, esa promesa, nos morimos. Yo me muero. Si no recibo cada día esa voz de Dios maravillosa, yo me muero. Necesito. Pero para eso tengo que ir a la fuente, a beber. Yo tuve el privilegio de que llegara Elías con palabra de Dios. Con palabra de Dios. Pero quizás pidiéndole algo un poco absurdo, porque le dice, bueno, lo que tienes, primero me preparas para mí, y después vas a comer tú y tu hijo. Y yo me pongo en ese escenario y pienso que esta viuda podría haber pensado que este hombre estaba loco, ¿no? Qué egoísta. ¿Cómo va a venir un hombre a pedir comida? Primero para él, pero él venía de parte de Dios. Y algo importante que él le dice es, no tengas temor, porque si haces esto, a partir de ahora no va a faltar en tu casa ni el aceite ni la harina. Cuando Dios nos pide algo grande, o sea, cuando Dios nos pone a prueba, rápidamente nos da la palabra de consuelo. Rápidamente Dios le dice, no tengas temor, no te va a faltar la harina y el aceite. Dios te da la promesa, la palabra que produce en nosotros fe. Pero tenemos que escuchar, tenemos que recibir esa palabra, porque esta mujer recibe fe, no duda. Ella creyó al momento. Ella creyó al momento y era una mujer que no formaba parte del pueblo de Israel. No era israelita, por lo tanto no conocía las leyes de Israel. Eso sí, era una mujer que tenía un poquito de temor de Dios. Porque fíjate que ella le respondió, vive el Señor tu Dios. Ella conocía de Jehová, ella conocía del Dios de Israel. Y la vecina posiblemente había escuchado de las grandes hazañas de los israelitas que habían ganado y conquistado Jericó y grandes ciudades. Habría escuchado y tendría hambre ese de Dios. Porque ella se presentó cuando Elías lo primero le pide agua. Y esta mujer no duda, tiene una actitud hospitalaria en servirle agua. Y luego Elías le pide más todavía. Le dice que le sirva, como tú dices, que le haga primero a él. Esta mujer le dijo, vive el Señor tu Dios. O sea que ella reconoció a un hombre de Dios. Y reconocía que Jehová era un Dios verdadero también, un Dios importante, un Dios que había hecho milagros, conocería, como decís Rebeca, la obra de Dios. Es importante reconocer que seamos mujeres que reconocemos a los hombres de Dios para escuchar, escuchar esa voz, esa palabra. Yo, volviendo un poco a la situación, porque yo pienso que cuando dice prepara una torta para mí, primero para mí, y después para ti y para tu hijo. A lo mejor, nosotros no miramos tanto por nosotros, pero por nuestros hijos sí. Y yo pienso que esta mujer, desde luego, tuvo que ser iluminada en ese momento. Es decir, pues aquí estoy viendo algo diferente. Porque cuando vio a ese hombre y esas palabras que le dice, si ella no hubiese recibido nada, hubiese dicho, pero tú qué dices. O sea, me estás pidiendo que lo poquito que tenemos para poder salir un poquito adelante. Que tampoco iba a ser para mucho, porque decía, vamos a comer y después me voy a dejar morir. O sea, ya no tengo más. Sin embargo, ella tuvo que recibir algo fuerte, para ella dijo, vale, voy hacia adelante, ¿no? Y lo hizo. ¿Eso sabes cómo se llama? Fé, totalmente. Eso se llama fe. ¿Cómo se recibe la fe? ¿Qué es eso de la fe? La fe se recibe cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios te dice, yo te amo, yo te he escogido, eres especial para mí, yo he dado mi vida por ti. Cuando le dice, no temas, porque el temor, ella estaba llena de temor, se iba a morir. Estaba diciendo, solo me queda este bocadito para mi hijo, yo lo probaré un poquito y después me voy a morir y mi hijo se va a morir. Estaría llena de angustia. Estaría llena de horror. Pero la palabra de Dios viene y le dice, no temas. Ella vio la luz. Recibió fe. Eso es maravilloso, tener fe. La gente vive sin fe, sin esperanza. La fe es esperanza, es creer que va a suceder algo especial. Bueno, qué importante que es que nosotros hoy, aunque haya sequía, aunque la economía de este mundo pueda, no hay segura para nadie. Bueno, confiar que Dios va a ser nuestro protector, nuestro proveedor. Ella confió en que Dios tenía todo el poder para... Vio la puerta abierta, vio al hombre de Dios que venía, la esperanza que tenía de que se acababa el temor. Pero claro, tuvo que hacer algo difícil. Tuvo que hacer algo difícil. Yo, leyendo esto inmediatamente, me acuerdo cuando Dios le pide a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Lo más importante que tenía. Y creo que lo más importante que tenemos en realidad, la bendición más grande que tenemos, es el Señor mismo. Porque todo lo demás nos lo ha dado Él. Y si necesitamos algo, nos lo va a dar Él. Él sabe de qué tenemos necesidades. Entonces, primero ponerlo a Él. Es como que veo que Dios, pidiéndole esto a la viuda, en realidad esa fe... No es que le estaba dando a Elías, sino que lo estaba recibiendo el Señor, esta ofrenda. Esto poco que tenía, era todo lo que tenía. No era poco, era todo lo que había. Se lo estaba dando al Señor. Era un acto de fe que era a Dios mismo. Es como la ofrenda de aquella viuda, que en el templo Jesús sabía que esa viuda estaba dando todo lo que tenía. Era muy poquito. Igual para los religiosos era, vaya, vaya porquería de ofrenda de esta mujer. Pero igual, era todo lo que tenía. Y Jesús conocía el corazón de esa viuda. Pues esta historia es muy parecida. Dios le prueba, porque Dios nos prueba. Dios prueba nuestros corazones. Prueba si hemos recibido esa fe y actuamos. Porque ella recibió la fe de no temas, pero actuó. Podría haber dicho, ah, no, no, primero hago la torta para mi hijo, que coma mi hijo, que se sacie mi hijo, y luego ya veremos qué pasa. No, esta mujer obedeció, dice, vale, yo voy a obedecer. Porque Dios me está pidiendo todo. Que renuncie ahora mismo a lo que yo tenía pensado, que renuncie y que lo entregue, que lo ponga en sacrificio vivo. Como Abraham estaba dispuesto a entregar a su propio hijo. Pero Dios también estaba prometiendo todo también. Exacto. Le estaba prometiendo. No es que le dijo, no temas, igual no pasa nada, te vas a morir hoy. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa progresa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Le estaba prometiendo esperanza. No te va a faltar, no vas a pasar más hambre, yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer, pero sírveme. Tenme en el primer lugar, renuévate. El Señor quiere que los renovemos. El Señor viene a nuestras vidas en un momento crucial, pero con un propósito. Para que no estemos en esa situación de estar a punto de morir, sino para que le busquemos, para que le clamemos, para que nos renovemos en su amor, en su presencia. Que en su presencia hay plenitud de gozo. El Señor le prometía todo. Entonces, no vivamos como esta mujer, como esta viuda, a punto de morir, sino que nos renovemos, nos llenemos, hasta colmarnos del Señor. Bueno, y esta mujer dio un paso de fe, el Señor nos pide todo, pero bueno, después nos da todo. El Señor pudo experimentar un milagro tremendo, que el Señor no la abandonó. Y después cuenta la historia de que pasado un tiempo le vino una prueba peor todavía, peor todavía, ¿no? A esta mujer. El hijo muere, no sabemos en qué circunstancias, pero es otra prueba de fe. Pero ella ya conocía, ¿no? Ya había visto la mano de Dios. Y, bueno, tremendamente dice, bueno, ¿qué he hecho mal? No vemos una actitud de culpar a Dios o de hacerlo a Dios injusto, sino diciendo, uy, ¿qué castigo? ¿Por qué este castigo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Y creo que Dios se ha agradado de ella también, ¿no? Y por lo que conocemos es la primera resurrección que hay, ¿no? En la historia. No sabemos si hay otra, pero escrita en la Biblia es la primera. Entonces, vemos que también se compadece Elías y, bueno, ya se, me imagino que pone toda su fe y todo para traer nueva vida, ¿no? A este hijo. Creo que también el Señor nos va llevando en nuestra vida de conocimiento de Él. Quiere que crezcamos, ¿no? Y a veces nos va a poner en situaciones, quizás a veces, cada vez más difíciles. Pero que van a ir ayudándonos a que nuestra fe vaya de victoria en victoria, ¿no? Y que nuestra fe crezca, ¿no? Y ella pudo ver también otro milagro, que su hijo resucitara. Es que yo creo que no podemos pasarnos la vida estando a punto de morir, ¿no? O sea, ella pasó la prueba de tener poquito aceite y poquito harina, pero el Señor le dio una lección de que no le iba a faltar aceite y harina. Esa prueba ya la superó y entonces ahora tendría que venir pruebas mayores para que su fe vaya en aumento. Yo lloraba al Señor. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Como decían los discípulos, los discípulos caminaban con Jesús, estaban con Él, pero su fe iba creciendo poquito a poquito. Y en una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, Jesús les dijo, Señor, ayuda su incredulidad. Y yo le pido al Señor que ayude nuestra incredulidad, que perdone nuestra carencia de fe y que nos ayude a que nuestra fe aumente. Cada día más, que no viva por siempre con la prueba pequeñita del principio de nuestro caminar en Jesús. Hay personas que están toda la vida con la prueba pequeñita de fe del principio y no crecen porque no buscan, porque no oran, porque no leen la palabra. Entonces su fe mengua. Están siempre a punto de morir. Nos podemos dar cuenta de que Dios no nos va a mandar una prueba mayor de la que podamos soportar. Y en muchas situaciones, yo veo como esta mujer al principio fue una, pero después lo del hijo, bueno, pues te tiene que robar todo. Pero el confiar en el Señor yo creo que es algo fuerte en nuestras vidas. Y dice que muchas veces Dios permite que estemos al filito, pero la confianza que tengamos en Él va a ser lo que nos ayude a superar esas situaciones. Conocemos muchas veces que, bueno, pues desgraciadamente nos ocurren cosas, pero tenemos que ver que Dios siempre está con nosotros. Siempre está, ahora, en la medida que tú quieras. Yo creo que si nosotros cada día vamos buscando más al Señor, dice que Dios está a la puerta llamándote. Está, oye, ábreme, ábreme la puerta, quiero morar contigo, quiero enseñarte, quiero ayudarte. Si nosotros hacemos así y dejamos el pestiguín, bueno, Señor, sí, un poquito solo. Un poquito solo. Pero no me hagas vivir tan al límite. No, nosotros tenemos que abrir nuestras puertas porque realmente es cuando vamos a aprender. De todas las situaciones que pasemos difíciles, es decir, tengo que clamar ante cada situación de mi vida. Y nos vamos a dar cuenta como diciendo, aquello que pasó hace unos años, esto lo supera. Pero con el Señor todo es superable, ¿no? Todo es avanzar y poder acabar en victoria, ¿no? Porque, dicho está, que después de cada prueba viene la victoria. Mayor prueba, mayor victoria. Tenemos que agarrarnos a eso, ¿no? Tenemos una vida de plenitud. Y cada prueba va a ser más fuerte en nuestras vidas. O sea, pero si nos preparamos, si no estamos fortalecidos, nos vamos a dar cuenta que eso lo podemos superar. Que no es, no nos vamos a quedar achicados, sino vamos a ser victoriosos. Luego, fíjate que esta mujer acudió en ese problema tan grave de la muerte de su hijo, acudió al profeta. Ya tenía una relación de confianza, ya había tenido una experiencia con él. Es como cuando sabemos que el Señor nos ayudó y nos va a volver a ayudar. Tenemos que acudir al Señor. A veces acudimos a muchísimos antes de al Señor. Esta mujer no se lo pensó. Yo voy a acudir al profeta. ¿Quién va a la fuente? Que fue el que me ayudó. Entonces, así tiene que ser también en nosotras. Que acudamos siempre al Señor. Porque Él es el que nos socorre. Él es nuestra resurrección. Él es el que nos salva de la muerte. No acudamos a otras fuentes, no acudamos a otras vías. Acudamos al Señor. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos una relación. Ya hemos tenido una experiencia. Hay personas que como no tienen experiencias con Dios, no saben acudir al Señor. Y nunca dan ese paso de tener experiencias con Dios. En ese momento de la angustia. La verdadera fe se va a mostrar ahí. Cuando no hay fuerza, cuando todo es oscuro. Ahí vamos a mostrar la verdadera fe. Como esta mujer que acudió al Señor. Aún en situaciones en las que nuestro propio entendimiento va a hacernos rendir. Es imposible. Hay situaciones que decimos que es absurdo, es imposible. Hay un proverbio que dice, el proverbio 3, 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta al Señor. Déjate. Y Él mismo hará derechas tus sendas. Qué bonito. Entonces no podemos apoyarnos en nuestros temores, en nuestra manera de ver las cosas, en lo oscuro, en lo imposible que parezca. Sino en Él, de todo corazón en Él. Apoyarnos en Él. A veces no vamos a entender. A veces Dios nos hace pasar por sendas que no entendemos. Pero debemos confiar en que Él es bueno. Que para siempre es su misericordia. Que Él es el que nos socorre. Dicen hebreos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Qué hermoso, ¿verdad? La resurrección y la vida vino al hogar de esta mujer. Vino la esperanza. Vino la fe. Vino la paz. Vino la provisión. Vino todo. Cuando no tenía nada. Cuando estaba a punto de morir. Esta viuda, sin nombre. Porque no sabemos cuál es su nombre. Pero era una viuda necesitada. Y un pueblo lejano, apartado de Dios. Esta viuda conoció al dador de la vida. Conoció al Dios de Israel. Ella conoció al que da la resurrección. Y ese Señor absorbió el poder de la muerte. Y le dio la victoria sobre la muerte. Qué hermoso, ¿verdad? Que tengamos experiencias con el Señor. Y que nuestra fe crezca cada día un poquito. No vivamos como esta viuda al principio. Que estaba a punto de morir. Sino vivamos como esta viuda. Que fue avanzando y conociendo cada vez más del Dios de Israel. Que Dios te bendiga.